Fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre Nicaragua y Honduras, la relación bilateral, facilitar el comercio y mejorar mecanismo de comunicación, fueron parte de los temas abordados durante la reunión realizada en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, donde participó el Ministro de Desarrollo Económico de Honduras, Alden Rivera Montes, y compañero Orlando Solórzano. En cuanto a importaciones de Nicaragua procedentes de Honduras, según datos proporcionados por el Ministro Solórzano, unos 118 millones y medio de dólares son importados y unos 62 millones y medio de dólares en concepto de exportaciones.